No tengo rival, no conozco la competencia, por una sola razón, por ser, y quien no contiene comparación. No tengo rival, no conozco la competencia, por una sola razón, por ser, y quien no contiene comparación. No tengo rival, no conozco la competencia, por una sola razón, por ser, y quien no contiene comparación. No tengo rival, no conozco la competencia, por una sola razón, por ser, y quien no contiene comparación. No tengo rival, no conozco la competencia, por una sola razón, por ser, y quien no contiene comparación. No tengo rival, no conozco la competencia, por una sola razón, por ser, y quien no contiene comparación. No tengo rival, no conozco la competencia, por una sola razón, por ser, y quien no contiene comparación. Oh, yeah.